Demosle gracias a Dios que nos regala un nuevo Viernes Día de Comunidad para que oremos unos por otros y por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Es un día penitencial por ofrecer sacrificios, oraciones, por nuestra conversión y la del mundo entero. Es el momento de abrazar la cruz y reconocer nuestros pecados para así emprender caminos seguros de encuentro con Dios y de transformación humana. Evangelio de San Lucas capítulo 21 versos 29 al 33 Digamos juntos Señor yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Dios, acepto tu voluntad será que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Si nos fijamos, este es el penúltimo día de este año litúrgico 2019. Ya el domingo empezamos un nuevo año. Y el Señor nos habla sobre el fin del tiempo. Pero cuando nos está hablando al fin del tiempo, no quiere asustarnos, sino que al contrario quiere animarnos a esperar con alegría el encuentro definitivo con Él. Ello nos lleva a orientar bien nuestra vida. Y por eso nos dice, fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Significa fijarnos en los signos de los tiempos, en las situaciones que se viven. Hoy, mis hermanos, cuando vivimos en una sociedad convulsionada, de muchas ideologías, hoy, cuando vivimos violencias, cuando vivimos libertinajes, cuando mucha gente se afianza en el poder, en el tener, en el placer, y hasta en sus propias fuerzas, el Señor nos está llamando a volver los ojos a Él, a afianzar nuestra vida solamente en Él. Y por eso nos pide no tener miedo. No tener miedo porque, aunque pase el cielo y la tierra, las palabras del Señor jamás pasarán. Es decir, el Señor es el eterno presente, el que no nos abandona, el que sostiene nuestra vida. Por ello, mis hermanos, quiero invitarlos a que revisemos nuestra vida, revisemos la situación y emprendamos nuevamente el camino, el camino de encuentro con Dios. Dejémonos tomar de la mano, caminemos juntos y construyamos iglesia. A mí siempre me ha preocupado, que a veces, aunque nos llamamos cristianos, tenemos sueños personales. Y yo siempre he pensado que el Señor nos llama a tener sus propios sueños, a soñar con una sociedad nueva, a soñar con una iglesia nueva, a construir con esfuerzos, a no quedarnos quietos, a no aperezarnos. Mis hermanos, el tiempo que vivimos, por difícil que sea, es tiempo de bendición, es tiempo de Dios. Es el tiempo de la salvación. Y esa salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús, puede ser tuya, puede ser mía hoy. Por eso, este viernes, es un viernes muy especial, abramos el corazón a Dios y hagámosle el Señor de nuestra vida. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti, y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María bendiga a esta comunidad y nos bendiga cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.